Este es un poco el esquema de la charla. Voy a ser aquí rápido, pero cuidado, en qué saje voy a ser detallado. He asumido aquí que iba a tener público sofisticado, que sabéis lo que es Python. Os he puesto algunos ejemplos con... pues esto, o sea, he puesto Zyton, por ejemplo, hablemos la comparación con Numba. Hay un ejemplo de decoradores que se usan bastantes. Yo aprendí los decoradores aquí en Saje porque lo había leído, pero ¿para qué vale esto? Había varios ejemplos muy buenos de decoradores y de cómo te simplifican la vida y al final acabé yo escribiéndome uno, mirando el código, porque es todo código libre, mirando cómo habían hecho uno muy parecido y modificando. Luego después, ¿qué pasa con estos ejemplos? Yo he dado varias charlas de Saje y la verdad es que alguna vez he tenido sensación de que estos Feature Tours son un poco tomadura de pelo, ¿sabes? Porque cada un programa que tiene integradas 200.000 librerías, yo os puedo poner ejemplos y me puedo tirar tres horas poniéndose ejemplos súper chulos, ¿sabes? De toma gráfica, toma cosa interactiva que se mueve con el ratón, ¿sabes? Toma, ¿sabes? Y empiezas a meter álgebra, grafos, de todo, pero ¿qué pasa? ¿Sabes? Que si algo no sale, no lo pongo, ¿sabes? Y es un poco tramposo. Entonces os voy a poner un caso real que esto empecé poniendo un problema a los alumnos. Después los alumnos eran muy buenos y entonces se interesaron, me devolvieron unas prácticas tremendas. Al final tenía dos alumnos o cuatro o cinco que querían, estaban ahí para la matrícula y entonces les digo, venga, el que se haga esto, ¿sabes? Y entonces ya lo rompieron y entre eso, ¿sabes? Y luego cosas que he ido investigando, pues nos hemos encontrado ya un caso de uso más real. O sea, una cosa donde se ve, ¿dónde es fuerte SAGE al integrar tanto software? Y claro, y los problemas que tiene esto. Entonces sí que vamos a encontrar aquí limitaciones, además limitaciones típicas y que están un poco en el core de lo que es SAGE. Y luego ya está, conclusiones, dos páginas de links para que sigáis y lo que se os ocurra preguntar, ¿vale? Entonces, SAGE, empezamos con esto, tiene Python, pero el código es un poquito distinto. Para matemáticas, por ejemplo, uno partido por dos igual a cero es imposible, eso era un no-no. Entonces podían haber modificado el intérprete de Python, pero en vez de eso adoptaron otra solución más light, que es cojo el texto y le paso un preparser y después ya es Python. Entonces un archivo .SAGE se convierte en un archivo .py con unas modificaciones muy sencillas que os voy a comentar y después ya es código Python que corre normal en el intérprete de Python. Luego tiene librerías científicas y matemáticas, pues cualquier cosa que enchufe. Si alguien, la filosofía de esta gente es, si pasa todos los test, compila en todas las plataformas soportadas y resuelve el problema de algún compañero, ¿por qué no lo vamos a meter? Y entonces hay una cantidad enorme. Luego hay librerías útiles, otra vez es lo mismo, si alguien viene con un uso que es realista, que es interesante, compila, no rompe los test, ¿por qué no lo vamos a meter? Y además, librerías útiles, por ejemplo, son las que hacen el notebook que hemos visto antes, que no es una librería científica ni matemática, pero metieron allí con Twisted y se hicieron este servidor de notebooks antes de que saliera el de Python y gracias a eso, ¿sabes?, consiguieron sacar un programa muy potente en muy poco tiempo. Como tres años después de haber empezado Sage o dos años, cuando yo lo conocí, ya era una cosa muy seria y, claro, eso había salido de la nada, ¿cómo era posible? Pues metiendo librerías. Ahora, por ejemplo, ya hay bastante código propio, escrito en Python y escrito en este Zayton. Zayton, no sé si lo sabéis, pero empezó aquí. Estaba este Pyrex y Pyrex llevaba tiempo rulando, estaba ahí un poquito a lo suyo, y entonces esta gente de Zayton lo ve, se lanza encima, esta gente de Sage se lanza encima y empieza a mandar parches, a hacerle modificaciones, y como el hombre de Pyrex no respondía, pues dijeron, mira, nos hacemos nuestro propio proyecto. Y ahora ya no se ha oído ni una sola vez la palabra Pyrex, no sé si el proyecto sigue vivo, pero sin embargo Zayton está vivito y coleando y empezó aquí, con Sage. Entonces, ¿qué hace este código? Pues lo que hace es pegar todas estas librerías, rellenar huecos, y luego después, otra vez, si alguien viene con un parche y el código es bueno, pasa los test, hay otra persona que ve el código y hace como de referido en las revistas, y se pasa, y el referido dice que está bien, resuelve un problema útil para alguien, pues nadie se pregunta y dice, ¿para qué necesitamos un código que haga clases combinatorias con un álgebra no sé cuánto? O sea, se dice, oye, no, esto resuelve el problema de este grupo de investigación, va adentro. Y luego, muy importante, Sage es su comunidad. Entonces, a día de hoy, sobre todo, hay profesores, estudiantes de doctorado, y luego estudiantes de universidad que lo usan más, menos, algunos, por ejemplo, estudiantes de informática, pues sí que han hecho contribuciones importantes. Entonces, el preparser, esta es la primera vez que lo usaba. El preparser, ¿qué hace? Si vosotros hacéis esto en Python, pues os dice 16 no tiene el método sqrt. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando hacemos este preparser 16.ur, el 16 se convierte en íntegre 16. Esta es la clase Sage. Por ejemplo, aquí, cuando le ponemos 1 partido por 2, en vez de ser 0, 1 partido por 2, cuando lo preparseamos, es íntegre de 1 entre íntegre de 2. Y eso automáticamente se convierte en un racional. El sistema de tipos de Sage está bastante bien. Luego, hay veces que son más lentos, entonces tenéis esta posibilidad de ponerle la R de Rau, y es un float, entonces. Si no le ponéis esta R, entonces va a ser un real number de Sage. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, esto, cuando escribimos esta notación, f, x, y, esto es incorrecto, no podéis hacer una asignación a la evaluación de una función. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Cuando lo preparseamos, bueno, no lo he preparseado, pero veis aquí un ejemplo parecido. Lo que hace es que asume que estas x e y son variables simbólicas, las define como variables simbólicas, las inyecta en el locals, y después te dice que esta es la expresión simbólica, y f, entonces, es la función simbólica que te manda x, y a esto de aquí. Si miráis x, x va a ser un elemento de un anillo que no es íntegar, ni rational, ni real number, es un anillo que es el symbolic ring, el anillo de expresiones simbólicas. Todo esto de aquí también es una expresión simbólica, pero f no es una expresión simbólica, f es una función. Y luego, pues por ejemplo, esto también es muy cómodo para los matemáticos, poner el anillo z, z, extendido con las letras x e y. Y veis que lo que está haciendo otra vez es inyectar estas letras x e y y definirlas como los dos generadores de este anillo. Paquetes de matemáticas incluidos, pues, no sé, podríamos ahora hacer una estadística, a ver cuántos conocéis o cuánto habéis usado, pero yo os digo, o sea, yendo así con distinta gente y tal, la verdad es que son librerías buenas, ¿sabes? Todas tenían comunidad y hay gente a la que realmente usa Sage, por ejemplo, este Gap, seguro que quizás Sebastián es el único que nos conoce, pero realmente es una cosa interesante y hay mucha gente que pierde el culo por tener un interfaz bueno a esto. Pero en cierta manera, una cosa buena de Sage es que haya recuperado programas de gran nivel que eran muy desconocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, sí. Y luego, otro software utilizado, pues ya os digo, cosas que han sido útiles en algún momento. Matplotlib para dibujar gráficas, Tachium para hacer gráficas 3D, varias, como funciona por servidor, pues entre el antiguo servidor notebook, el antiguo servidor de notebook, el Sage notebook, y el nuevo Sage Cell Server, pues han utilizado Tornado, Twisted, CodeMirror para poder editar y tener resaltado de sintaxis en el navegador, Mercurial para control de versiones, Sphinx para documentación, esto seguro que os suena más, ¿no? Código propio, ya van por 600.000 líneas, sobre todo eso, Python y Zyton. De Zyton, ya os he dicho, se puede compilar sin cambios, a veces hay que hacer algunos imports y compila, y se gana algo de velocidad. Pero si declaras los tipos, entonces esto ya es importante. Hay por ahí una, me parece que hay una forma de inferir, de decirle que, adivine, infer types, lo estaba buscando, lo he encontrado, lo que pasa es que no me he dado tiempo a ver dónde se usaba. Yo la verdad es que no lo he usado, porque total, cuando ya te pones a, no me cuesta nada colocar los tipos de las variables. Y si tienes tiempo, y esto vamos a ver un ejemplo, tú puedes optimizar hasta llegar a la velocidad de C, o te puedes parar cuando quieras. Yo, por ejemplo, yo no sé llegar hasta el final, porque no sé C, pero yo tenía alumnos, les pasé las prácticas, y ellos, algunos alumnos, que sabían C, encontraron formas de llevarlo más adelante, y no tuvieron que leer un documental, o sea, la documentación de Zyton. Ellos realmente, con lo que sabían de Python, con lo básico que yo les había dado de Zyton, que era básicamente poner porcentaje Zyton arriba, ellos ya adivinaron el resto, ellos ya sabían que podían usar inline, que podían, y optimizaciones que yo no conocía. El código propio, muy importante, el proceso de desarrollo es abierto, público, y os digo, todos los parches los tiene que revisar alguien. Esto a veces es una lata porque tú mandas tu parche y se queda bastante tiempo hasta que a alguien le interesa. Pero bueno, para eso está ahí la comunidad, para mandar e-mails y decir, por favor, alguien me revisa esto, yo te reviso el tuyo. El código está bastante documentado, están siempre ahí intentando, insistiendo, aumentar la documentación, buscando todas las partes que no están bien documentadas, y luego además tiene muchos test automatizados. Cada vez que haces un parche, el proceso de desarrollo, ellos te dicen que una parte del proceso de desarrollo es coger y pasar toda la batería de test de todo SAGE, para asegurarte de que lo que tú haces no solo arregla tu problema, sino que no rompe nada de lo anterior. Y luego ya os digo, parte del desarrollo ha ido para estos servicios web, el servidor de notebook, el C-server, etc. O sea, se ha desarrollado en el entorno de SAGE, se ha desarrollado código que no era matemático. La comunidad, todos estos datos son bastante actuales, lo hice como hace un par de semanas, pero vamos, es la sensación que yo tenía cuando estaba activo o más activo hace un par de años. Pues SAGE de Bell, 500 mensajes, 200 por ahí. A mí esta página me encanta, es question and answer, estilo stack overflow, pero la verdad es que no sé si hay poca gente, desde luego la gente que hay no tiene costumbre de votar y tal, y entonces se pierde un poco lo que es la funcionalidad de estas páginas, porque hay aquí información muy buena y con muy poquitos votos positivos y tal, se encuentra mucho más rápido que una lista de correo. Y me da rabia, no puedo recomendaroslo más profusamente, porque veo que hay gente ahí que está dispuesta a resolver las dudas de la peña, pero no tiene toda la vida que necesita. SAGE Days, encuentros, esto sí que funciona y nunca ha perdido ritmo. 55 reuniones de desarrolladores, sé además que el grupo de Francia se reúne muchas más veces y no todos son SAGE Days. Y otras jornadas, pues estos SAGE Dudes, jornadas SAGE Python, en las que hemos estado Jordi o yo alguna vez. La comunidad también trabaja en este track, aquí es donde se ven, hay 500 desarrolladores registrados, ahí es donde están todos los parches listados, se puede ver todo el proceso, os decía que es público, o sea que podéis ver todas las conversaciones que hemos tenido y por qué se ha metido una cosa y no se ha metido y por qué tal parche se ha quedado parado a pesar de que parece que funciona, etc. Está todo queda ahí a disposición de la gente, no es para tímidos. Y luego esto, hay un montón de videotutoriales, libros, etc. Es fácil acceder desde SAGE Mazo RG a documentación, a bastante documentación y aún hay más. Ahí por ejemplo, empieza ya a haber libros de texto, algunos bastante buenos. A ver si nos da tiempo a comentar algo más. Bueno, ¿para qué sirve? Pues al principio mucha gente venía solo por esto, pero dice, pues tengo que instalar un montón de software, pues en vez de instalar todo el software por separado y tener problemas de dependencias, cojo e instalo SAGE. ¿Cómo han resuelto el problema de dependencias? Con todo ese chorro de dependencias, pensaréis que eso es un infierno. ¿Cuál es la respuesta de SAGE? Es mételo todo y no confíes nunca en un paquete que hayas instalado con el gestor de paquetes o por tu cuenta. Entonces, ¿por qué sabes que es la versión correcta? Porque iba todo junto y nunca se lo has separado. Ellos dicen, claro, que no se atreven, imagínate lo que sería que cada uno se instala esto y cuando tiene un problema de compilación, ¿qué versión tienes de cada uno de los 40 paquetes de los que dependemos? Y entonces, gracias. ¿Tienes paquetes con rampa y etcétera? Pues entonces vas a acabar con dos instalaciones en tu máquina. Una está dentro de SAGE y no la ves y la otra está fuera. Cuando usas SAGE entonces se utiliza la suya. Sí, así es como se evitan los problemas de versiones. Luego eso, entonces, ¿qué ocurre? Pues que es muy grande, SAGE son varios gigas y tarda bastante en compilar, pero eso sí, gracias a esa filosofía, yo la verdad es que prácticamente todas las veces ha sido descomprimir, make y fuera. En este ordenador, por ejemplo, es de un amigo, el mío estaba escacharrado y ha sido instalar dos paquetes con el gestor de paquetes, tocar make y ya está, ¿sabes? Es un ordenador viejo, ha tardado un día entero. ¿Y cuando hay una versión en el ordenador, ¿tú vas a volver a repetir el proceso entero de un día entero? Sí, o sea, si has instalado desde la fuente puedes hacer SAGE menos upgrade, pero bueno, tampoco te vas a ahorrar mucho tiempo, ¿sabes? Pero ten en cuenta que es un proceso automatizado, que no es que tengas que estar tú ahí un día entero delante, tocas el botón y te vas, ¿sabes? En invierno además que te calienta la casa, funciona en casi todas las diestras de Linux, Max, OS, Solaris, pero para Windows hay que meterlo en una máquina virtual. Se ha intentado algunas veces, en algunos momentos ha estado medio avanzado un port para Windows nativo, pero al final en realidad es que se está tirando en otra dirección, o sea, un poco se está viendo que está tirando la nube, el cloud y en realidad es que nunca salen fuerzas para resolver los problemas. ¿Cuáles son las principales limitaciones para SAGE para Windows? Pues de todo ese chorro de programas que hay, hay un par de librerías científicas que no compilan. Y bueno, otra cosa interesante es esto, software científico desde el navegador. Entonces, por ejemplo, nosotros lo podemos instalar en un servidor y todos los alumnos entran con ordenadores que pueden ser viejos, pueden entrar desde su casa, pueden compartir los cálculos con ellos y no tienen que instalar nada. Ahora que está el SAGE Cloud, pues más todavía. Esto, yo he estado viendo cómo lo hacen y es una cosa muy seria. O sea, es un esfuerzo importante para conseguir financiar el proyecto SAGE, para conseguir que haya socios comerciales, etcétera. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tienen un montón de servidores ahí en la nube y tú te conectas y calculas. Igual que se hacía antes con el servidor que había gratuito de SAGE, que tenía simplemente un notebook como el que yo podía tener en mi ordenador o en mi departamento, lo único que pasa es que ahora de verdad está trabajado para que sobreviva, para que sea robusto y que no caiga con los ataques de OS que antes sí que les pasó alguna vez, que algún servidor de SAGE estaba contando con la buena voluntad de la gente. Tú dentro de SAGE puedes ejecutar todo Python, puedes importar OS, puedes meterle procesos, forks, lo que quieras. Y bueno, esto es una ventaja importante, aunque la verdad es que ahora ahí Python y RStudio funcionan como servidores y ya la gente incluso se ha olvidado de que el notebook de SAGE era muy anterior. Este SAGE CEL SERVER los tiene muy entusiasmados y es una cosa interesante que es que tú tienes tu web, la estás haciendo a tu manera y de repente quieres poner un cachito de código para hacer una historia de grafos, para hacer un calculador de hipotecas, lo que quieras. Pues entonces es muy cómodo embeberlo. O sea, tú llamas al SAGE CLOUD y en vez de bajarte al SAGE CEL SERVER y en vez de tener que hacer un notebook de SAGE y ofrecérselo a la gente, tú lo que haces es meter solo ese cálculo dentro de tu página web diseñada como tú quieras, etc. Por ejemplo, ahora hay libros de texto que es el libro con toda la documentación en Sphinx igual que se podría haber hecho antes y entre medias hay cálculos interactivos en la página. Y luego eso, ¿para qué sirve? Pues recuerda, la misión de SAGE que lo he pasado muy rápido es crear una alternativa viable a Magma, Matlab, Maple y Matemática. Entonces, cada vez que tengáis la tentación de usar uno de estos cuatro programas, pensad, a lo mejor SAGE puede. Vamos a cambiar al navegador y os enseño unos ejemplitos. Entonces, ejemplos. Pues esto, veis aquí estamos definiendo unos polinomios, estoy definiendo un anillo de polinomios en Q con la variable T y es distinto que el anillo de polinomios en R con la variable Z. en particular si factorizo T cuadrado menos 2 en los racionales no factoriza, en los reales sí factoriza. Este es raíz de 2. Vamos a ir grabando aquí. ¿Qué teníamos por ahí? No sé cómo apañarme con esto. A ver qué hemos visto aquí. Bueno, ¿veis aquí? Este es solamente un ejemplo de este show que lo saca Lattes. Ya sé que Python ya lo hace, pero seguro que se inspiraron en esta gente porque es igual cómo funciona. Aquí, por ejemplo, se puede decir ¿la raíz cuadrada de 2 está en Q? No. ¿Está en Q cubar que es la extensión algebraica de Q? Pues sí. ¿Está en los reales? Te va a salir que sí. Por ejemplo, este es pi. ¿Pi está en los racionales? No. ¿Está en la extensión algebraica de los racionales? No. Porque es un número trascendente. ¿Está en los reales? ¿Está en los complejos? Esto para los matemáticos no es bueno. Matrices. Matrices en los racionales y le digo cógemela y hazme la forma de Jordán. Vale, esta matriz lo tenía. Esta matriz, por ejemplo, esta segunda que he puesto 0, 1, menos 1 esta tiene autovalores complejos y entonces nos dice error. Algún autovalor no existe en el cuerpo de los racionales. Esto es una cosa de Saje que, claro, es una cosa de Python, una característica de Python que yo creo que al final te olvidas de cómo que lo acabas interiorizando que es que Python falla cuando hay un error falla y eso es lo que hay que hacer. O sea, demasiados programas tienen el vicio de intentar sacarte un resultado a toda costa. Y tú dices, no, mira, si me he equivocado dímelo para que yo me dé cuenta y corrija y me dé cuenta del problema aquí, no abajo. Entonces, aquí ya nos dice y el error es muy descriptivo. Lo que hay que hacer es poner otro cuerpo como la extensión algebraica de los racionales. Entonces, me he venido hasta aquí y le he dicho que me lo haga en QQBAR y ahí sí que me saca en QQBAR esa es una cosa algebraica y no se puede hacer numéricamente. Entonces, te da otra vez un error descriptivo que me parece que es lo correcto. Aquí, por ejemplo, tenéis algunos ejemplos de álgebra lineal. Pues os dice, vamos a definir un vector space, un espacio vectorial de dimensión 4 sobre los complejos numéricos. Te defines dos vectores, te haces el subespacio engendrado por los vectores, te haces la matriz en ese cuerpo, dos filas, cuatro columnas, estos son los valores. La matriz tiene un kernel, un núcleo, y el núcleo es un espacio y tú puedes intersecar subespacios. Entonces, por ejemplo, con esto, os voy a poner un ejemplo de que no es un ejemplo de juguete. Es curioso poder, por ejemplo, pasar de ecuaciones a generadores en álgebra lineal, etcétera. Y si quieres, lo puedes hacer con matrices, lo puedes hacer metiendo los números, esto no es obligatorio. Cálculo. A ver, pues para hacer cálculo hay que definir variables algebraicas y luego después el comando más típico, el primero que se usa es este solve. Aquí, por ejemplo, está llamando a un paquete que es máxima de cálculo simbólico y entonces, bueno, recoge el resultado y te lo mete en una lista. Entonces, aquí me he cogido la ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c igual a cero, le digo que me lo resuelva en la letra x. Le tengo que decir que me lo resuelva en la x, en la a es bastante más fácil de resolver y me da las dos ecuaciones, las dos soluciones. Le puedo decir que me haga derivadas, le puedo decir que me haga integrales. Las derivadas siempre las va a hacer, las integrales a veces no y eso va a pasar con cualquier programa. Alguien nos dirá, no, es que hay una integral que la hace matemática y el otro no y diría, bueno, y hay alguna cosa que lo hace este y el otro no. O sea, la cosa es que las integrales, por cómo son las integrales, hay veces que no salen y hay que asumirlo. Entonces, el que te haga unas poquitas integrales más uno o el otro, a mí tampoco me resulta tan importante. Aquí, por ejemplo, me defino, ahora trabajo con dos variables simbólicas, me defino una función de dos variables simbólicas y me hago gráficas. Entonces, me parece que gano un poquito sobre Matplotlib el poder trabajar de esta manera. Le paso aquí la función, le digo el rango, me lo dibuja. Pero además me hago dos gráficas. Este P2, hay una que es la gráfica solamente con las líneas de nivel de contorno y el otro que es el vector fill, el campo de vectores. Sumas el uno y el otro y las muestras juntas. Además tiene esta de aquí es una función, dos variables, pero le estoy haciendo un plot 3D. Entonces, ya no van a ser líneas de contorno como ahí, sino que nos va a sacar una gráfica 3D. Y además, entonces la gráfica en principio es estática, pero si tienes instalado en el navegador el Java, pues lo hace interactivo con este Jmol. Jmol era un programa que utilizaban los químicos para dibujar moléculas y entonces aquí lo adaptaron. Le quitaron, sobre todo fue quitarle. En este caso no hubo casi que añadirle nada que yo sepa, pero hubo que quitarle bastante y entonces aquí pues ya lo puedes mover y luego sacarte, volver a sacarte una imagen estática cuando tienes la vista que tú quieres. Tiene un poquito de ecuaciones diferenciales. Esto es Diferencial Equation, Solve, entonces está resolviendo ecuaciones diferenciales simbólicamente. Bueno, llama máxima y yo no confiaría en ello. Se pueden resolver pocas ecuaciones. Las ecuaciones diferenciales realmente hay que resolverlas de forma numérica. Entonces, ¿qué os ofrece aquí? Pues mirad, vamos a mirar este código un poquito. Nos definimos al principio variables simbólicas y entonces tenemos estas dos funciones F y G que son las componentes del campo de vectores. Pues tiene esta utilidad, FastFloat, que lo que hace es coger una función simbólica y compilarla. Y a partir de ahora F, F y G, G son funciones que toman dos valores que van a ser números, pues si antes eran dos variables simbólicas, pues van a ser dos float, de tipo float y te devuelve otro float. Y gracias a eso esto se acelera un montón. Esto si no lo medí en rendimiento y se perdía un montón de velocidad solamente por hacer este cambio de FastFloat. Es una cosa bastante útil. El poder trabajar aquí, el hacer derivadas, por ejemplo, si esto fuera un campo gradiente, pues yo me defino una función de dos variables y entonces digo F, X igual a F mayúscula punto gradient. Y estoy haciendo derivadas simbólicas, pero luego cuando me tengo que pasar al numérico me hago este FastFloat. Y ahora, ¿cómo es este? Esto me parece que es de SciPy, pero tiene varios, o sea, se puede acceder a otras formas de resolver ecuaciones diferenciales numéricas, pero fijaos que también la sintaxis gana frente a otros programas el decirle yo tengo un O-Dissolver, el algoritmo es tanto, la función es esto y le digo que me lo resuelva y a partir de ahí la solución ¿dónde ha quedado? Está aquí. Entonces le digo me vas a definir el campo de vectores, el punto inicial que es una gráfica de tipo point y la línea de la solución entonces cuando hago esto pues al campo de vectores inicial le voy a añadir una trayectoria que es la trayectoria en el punto inicial que he definido por ahí. Entonces veis ahí este cacharrito no va tan bien me gusta a ver, no, lo voy a tener que hacer. Ahí tenéis la trayectoria ¿vale? Ok, otro ejemplito este lo paso muy rápido este está sacado del tutorial es solamente cómo funciona esto es programación lineal que puede tener valores mixtos enteros y reales. Entonces la programación lineal cuando todos los valores son reales es un problema que va a machete cuando mezclas variables enteras es un problema NP y entonces este aquí se llama a distintas librerías pero a pesar de que veis que aquí pone solver puede llamar a librería GLPK tú cambias aquí una cosa por otra coin no sé cuál y estás haciendo cosas completamente distintas o sea que estos programas estos problemas una librería u otra puede seguir heurísticas distintas puede hacer cosas completamente diferentes y te puedes encontrar con una diferencia de rendimiento importantísima pero claro si tú tienes que llamarlo dos veces primero con el formato de una librería y luego con el formato de otra ¿sabes? y solo para saber con tu tipo de problema cuál es la que va mejor esto es un tostón entonces qué comodidad por favor que nos hayan hecho esto ¿sabes? tú cambias aquí esto por otra cosa y ya se traduce automáticamente a una llamada a una librería o a otra y tú ya verás entonces cuál es la que te conviene ¿no? a ver no sé si cambiar de estrategia entonces bueno veis aquí por ejemplo que estamos trabajando otra vez hay variables te defines bueno estas estas variables te define estas variables del problema y entonces le metes además con esta sintaxis tan cómoda le metes una constraint le dices que tiene que minimizar la función x más y más 3z sujeto a que x más 2y menor o igual que 4 esto debe ser de un problema de maximización porque si no no tiraría y aquí os he puesto otro ejemplo distinto donde te sacas w es una nueva variable pero eso es una forma de poder definir un programa un problema por código entonces ya no tengo que meter todas estas a mano esto es muy cómodo cuando las puedo meter a mano las conozco pero si necesito pues me defino esta variable w y ahora w de j w de k son variables son variables distintas de este problema de optimización vale vamos a ver otra cosa esto ya es un ejemplito un poco más vamos a ir a ir metiéndonos en problemas de verdad entonces digo ¿cuál es la probabilidad de que dos números elegidos al azar entre 2 y k sean primos entre sí? pues nos define vamos a aprovechar ahora objetos combinatorios que tienes a g entonces está este combinations y le digo extraeme las combinaciones de esta lista de elementos que es fijaos también que mejora la notación del range aquí tendríamos que poner range 2 hasta k más 1 bueno vamos a ver más ejemplos luego esto es versátil esta notación es lo que necesitamos un poco en matemáticas entonces ahora al iterar force in total esto va a ir siendo todas las posibles combinaciones va a ser 2,3 2,4 hasta 2k y luego 3,4 3,5 3,6 etc y ahora le digo si el máximo común divisor es 1 entonces es un caso favorable y quiero que sumes lo sumas cuéntame todos los casos favorables y me divides entre los totales y además bueno creo que os lo voy a contar luego pero además cuando llamas a este cardinality por ejemplo son métodos distintos y te saca el cardinal sin tener que recorrerlo y contarlo entonces son objetos esto es otra cosa que está bastante bien pensada estos ocuparon el grupo francés que se llaman Sage Combinat o Sage Combinat y son una gente que muy potente entonces bueno se ve aquí la gráfica y se ve que al ir aumentando k aquí lo que estoy haciendo es para cada número k desde 3 hasta 40 me hago la x es k y la y es la probabilidad de que dos números escogidos entre 2 y k sean primos entre sí y se ve que esto converge es un problema interesante demostrar por ejemplo que esto es finito y creo que además es un número bonito ya no me acuerdo no sé qué partido por pi cuadrado o algo así ¿verdad? y entonces le definimos aquí point 2d una gráfica de tipo nube de puntos y que nos la dibuje además le colocamos aquí los límites porque al ser una probabilidad tiene sentido hacerlo entre 0 y 1 ¿vale? vamos a verlo más despacito este defino este objeto y entonces cuando me vengo aquí y le doy al tabulador me aparecen todos los elementos todos los métodos a los que puedo llamar esto es interesante porque cuando estamos en MATLAB por ejemplo uno tiene esto y tú estás trabajando con grafos y entonces empiezas a utilizar el completado con el tabulador y se te mezclan ahí todas las cosas de tratamiento de señales de movidas de ingenieros eléctricos que no sabes lo que son y a los ingenieros eléctricos les pasa lo contrario y al final tienen unos nombres además espantosos se llaman para resolver la ecuación del calor con el método de no sé qué pues todo tiene su propio nombre aquí están detrás del punto y solo va a aparecer si esto es un objeto combinatorio ¿vale? ¡ah! una este cacharro no rula lo voy a licenciar bueno voy a intentar hacer esto vale estábamos ahí en nuestro campo de vectores y estamos por aquí entonces tenemos aquí las permutaciones por ejemplo otro objeto combinatorio que son las permutaciones de la lista 1-4 y en vez de ser los números 1-4 pueden ser palabras puede ser lo que sea esto es útil veis aquí por ejemplo que le puedo pedir el cardinal de un objeto enorme como las partes de partes de partes de un conjunto de tres elementos y no pestañea porque no calcula no tiene que contarlo tiene aquí cosas sofisticadas como esto que son las formas de sumar 8 con monedas de 1 de 2 y con billetes de 5 veis que además tiene métodos como extrae el elemento aleatorio etcétera os pongo aquí otro ejemplo de este estas son animaciones animate y lo que hay que pasarle a animate es una lista de gráficas entonces aquí volvéis a ver álgebra lineal veis que ahí hay una base un núcleo ¿qué estoy haciendo aquí? bueno el haz de cónicas es yo estoy buscando una curva entonces una curva cónica definida por esta ecuación x cuadrado y cuadrado y entonces la cónica está determinada por los coeficientes ahora si yo digo que pase por unos puntos ¿qué significa que pase por un punto x1 y1? pues que cuando yo sustituyo x por y1 y por y1 esto es cero si tiene que pasar por los puntos x1 x2 x3 x4 tiene que verificar las cuatro ecuaciones veis que esto en a, b, c, d es una ecuación lineal pues me monto una matriz me monto una matriz y le digo que la fila jésima es el vector formado por xj al cuadrado y j al cuadrado xj por y j etcétera y cuando tengo esa matriz esa matriz es cuatro por seis tiene kernel me cojo una base y me quedan dos vectores y entonces cada vector del kernel y lo que hago aquí es recorrer todos los vectores del kernel me va a dar una curva que pasa por los cuatro puntos y cuando me hago una gráfica para cada una de ellas y la animo me queda esto ¿vale? entonces es para cada vector del kernel me está dando unos números a, b, c, d que me define una cónica y esta si lo paro y lo congelo pues cuando está aquí una elipse eso corresponde a un elemento del kernel y bueno una elipse es otro elemento distinto ¿no? entonces veis que mola poder combinar cosas distintas ¿no? o sea tener ahí variables simbólicas para poder definir la ecuación con comodidad poder sacar el kernel poder agrupar las gráficas y luego animarlas Zaito en este ejemplo me hubiera gustado que lo hubiera bueno ahora comparamos y comparamos esto con Numba tenemos aquí un código de la ecuación de Mandelbrot que de hecho él lo enseñó dice que en Numba también tenía ese código pero bueno Numba es de 2012 yo tengo un vídeo hablando de este problema antes de 2012 ¿cómo es el conjunto de Mandelbrot? es una cuadrícula entonces en una matriz n por n cada punto vamos a hacer una serie de iteraciones con números complejos y según el resultado va a acabar teniendo un número h más un número h distinto entonces si el número h es grande lo ponemos en blanco si el número h es pequeño lo ponemos en negro y acaba ahí el entonces bueno es un cálculo con matrices y la cosa es que esto en SAGE pero en Python ha tardado 4.45 bueno he dicho SAGE y es correcto esto en SAGE 4.45 esto es en SAGE con los tipos de SAGE y de hecho hay una cosa aquí que se puede hacer antes de entrar en ZITON que es meterle tipos volver otra vez a los tipos de Python que son más rápidos entonces metiéndole aquí bueno pero que sería el color puedes cambiarle el color map igual que en matplotlib le puedes hacer el cmap si es unidimensional y si tienes tres canales distintos entonces si tú le dices con los tres canales le dices plot y te lo hace luego te busco el comando porque lo he hecho veis aquí por ejemplo que volviendo a los tipos de SAGE tenemos pasamos de 4.45 a 1.35 no espera pero ha pasado aquí algo raro ¿qué ha podido pasar aquí? para que esto salga negro no tengo ni idea vale 2.14 esto es más normal el mismo resultado y 4.45 se convierte en 2.14 vale esto a veces es un problema sobre todo las comparaciones le cuestan un montón porque es que SAGE tiene una cosa si tú haces por ejemplo valor absoluto de un número complejo lleva una raíz cuadrada las raíces cuadradas SAGE intenta pasar las expresiones simbólicas para no perder precisión hasta que no sea imprescindible entonces hay veces con las comparaciones que tú tienes una expresión simbólica súper complicada porque has ido iterando 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 y tienes una pedazo de expresión simbólica y le dices esto es positivo y demuestra tú si esa expresión simbólica es positiva o no hay que armarla bien gorda entonces pasando a tipos raw a tipos de Python se gana bastante pero luego mirad lo cojo y lo compilo a Zayton y mirad los cambios que he hecho solamente he tenido que meter esta línea para que él sepa lo que es matrix y el resto es igual no toca nada la primera vez que lo ejecuto me sale entonces ese código que ahora lo miramos y pues tenemos una ganancia de velocidad aquí no hay ganancia de velocidad porque hay que ponerle los tipos estos raw y bueno pues nos ha pasado un poquito de 2.14 0.96 pero es que además mirad lo que hace nos saca este informe HTML y habéis visto he puesto porcentaje Zayton arriba y me sale todo esto automático esto frente a lo que es Zayton a capela es un lío y mirad lo que pasa aquí hay líneas en blanco líneas en blanco quiere decir que ya están optimizadas y que no puedes hacer mucho más si lo miras por ahí pues está este es el código original comentado indicándote aquí con flechas cuál es la línea en la que está trabajando y el código C pero cuando está en amarillo hay muchas más líneas de código C ¿por qué? pues porque hay que hacer pin number multiply pin number add hay que hacer conversiones de tipos hay que hacer chequeos ¿eso qué pasa? pues que no se puede si fuera fácil pues lo habría hecho Numba y lo habría hecho todo el mundo ¿pero qué se puede hacer? pues igual igual que hacían en Mumba cuando ya él solo no puede hacer más le metes tipos os digo que estuve buscando una opción para inferir los tipos de datos pero nunca va a ser yo creo que esto no cuesta y inferir los tipos nunca va a ser tan fino como ponerse lo tuyo ya veis lo que cuesta aquí lo que he cambiado es solamente en la definición le he dicho cuáles son los tipos de los datos de entrada y aquí le he añadido estas líneas para las variables internas y matrix sigue siendo matrix y con esto que no cuesta nada que se puede hacer siempre en la ganancia siempre es importante entonces ya ya hemos acumulado desde el principio un espera ¿he compilado esto? sí lo he compilado y bueno entonces os digo esto no os lo cuento con todo detalle pero ah ostias vale es verdad sí es verdad todavía tenemos ahí tenía una versión en la que ya había hecho eso se me ha despistado esto es 3.0 vale bueno esta vez no se nota tanto porque en realidad ya están definidos pero bueno entonces ¿cuál es lo bueno aquí? que tienes este informe este informe te está indicando dónde tienes que ir ¿cuál es la parte más crítica del código? la que está más intentada entonces aquí ¿qué es lo que está repitiendo más veces? estas dos líneas están dentro de dos bucles for pero esta además está dentro de un bucle while entonces hay que tratar esto este valor absoluto de z menor que r lo está tratando un montón pues te pones y le das tengo otra charla donde lo hago todo pasito a pasito ¿sabes? pero es un poco así como se trabaja me pongo aquí hasta que esto se pone blanco después digo ¿qué es lo siguiente? aquí pues me pongo aquí hasta que esto se pone blanco ¿y qué es lo siguiente? esto también está dentro de dos bucles for pues al final para hacer esto sí que tengo que renunciar al matrix de Sage o bien aprender a llamarlo bien o en realidad me resultó más cómodo usar NumPy entonces ya os pongo la última versión la 5 donde ya hay unos hay unos cambios que es hemos hecho cimport NumPy y hemos definido los tipos de datos de los arrays ¿vale? entonces le decimos que el array está hecho de enteros de 16 de 16 bits que es lo que nos hacía falta y ya hemos bajado una cosa interesante normalmente como 100 veces más rápido así en código de este tipo ¿vale? vamos bien de tiempo os voy a enseñar ¿eh? 15 minutos pues no vamos tan bien bueno este es el decorador que os decía esto es una función que coge una función y devuelve un colabol que hace las veces de una función y entonces yo le cojo aquí una función recursiva de las malas de las que dice Fibonacci de n es Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2 y esto produce una cascada de llamadas recursivas ¿no? pues solamente poniéndole arriba arroba grafo llamadas luego puedo llamar a fibo punto grafo después de una llamada y me sale esto ¿no? entonces ya os digo yo esto lo además lo cogí del código de SAGE por este otro decorador que había que lo usaba mucho se llama cachet function que lo que hace es arreglar estas funciones recursivas mal hechas que están mal hechas pero desde el punto de vista didáctico para aprender es una manera es una manera buena y en Haskell funciona ¿no? que hace arroba cachet function te coge una función y guarda el valor cada vez que la llamas lo guarda en un diccionario y la próxima vez que la llamas con el valor 3 lo mide en el diccionario y entonces ya no vuelve a llamar a fibonacci de 3 sino que devuelve el valor del diccionario y entonces el grafo de llamadas se queda así ¿sabes? no se vuelve a llamar a ninguna a la función dos veces con el mismo valor ¿vale? bueno este me lo salto ¿tenéis alguna duda hasta aquí? algo que ¿digo alguna pregunta? sí muchas pero vale venga sí os voy a contar ahora el caso este real que es más complejo con sus historias y todo entonces os tengo que introducir un poco lo que es una cadena de Markov ¿sabéis? ¿quién sabe lo que es una cadena de Markov? ah que bien bueno pues eso tenemos una cantidad finita de estados y el sistema solo está en uno de esos estados el tiempo es discreto y va cambiando en cada instante está en un estado distinto ¿cómo salta de un instante a otro? pues del estado cuando está en el estado iésimo puede saltar a cualquier otro estado ij pero con probabilidad pij hay otros estados a los que no va a saltar pues si está en el estado 1 y la probabilidad P15 es 0 nunca va a ir del 1 al 5 va a ir del 1 a otro en el que la probabilidad sea positiva ejemplos aquí muy bonitos muy conocidos pues estás en una página web y tú coges un link al azar y lo pinchas pues vas a ir saltando de una página web a otra cada vez vas tocando un link y estás cada vez en una página web este es el modelo del random surfer el tío que estaba en internet navegando al azar y esto lo usaba Google para utilizarse para hacer su primera versión del page rank del ranking de páginas web otro muy divertido te coges un montón te coges un texto grande te coges un grafo entonces que son las palabras los estados son las palabras del texto y la probabilidad de saltar una palabra a otra es proporcional a la cantidad de veces que la palabra v1 va seguida por v2 os lo voy a enseñar y con esto te salen textos aleatorios entonces bueno me voy a agarrar el código porque no voy muy bien pero con un animate de estos que os he hecho y dibujando gráficos pues me he creado a partir de un texto aleatorio que eso sí os lo voy a poner el texto que me he cogido era esto la casa es blanca el gato es rápido el coche es rojo la muchacha es morena puedes seguir así un rato pues te hace este grafo entonces después de casa siempre sigue la palabra es entonces esto es con probabilidad 1 después de casa va es pero después de es había 4 posibilidades entonces desde aquí puedes saltar a cualquiera y cuando te haces entonces el texto aleatorio si lo miras muy de cerca tiene sentido pero en cuanto ya te alejas un poquito los nodos podrían ser pares de palabras y esto ya es una cosa que queda que queda muy graciosa el texto aleatorio os animo a a bajaros el ejemplo y hacerlo con un texto más grande para echaros unas risas y esto es como la animación que os dice lo que está pasando está saltando de un estado a otro y salta con la probabilidad cuando llega aquí tiene 4 posibilidades que son equiprobables pues se va a ir a una o a otra etcétera ok entonces os voy a contar ahora otro problema son estos 4 generales que quieren coordinar un ataque entonces yo tengo 4 generales cada uno con una idea distinta tienen 4 ideas distintas y quieren coordinar su ataque entonces ellos pueden mandarse mensajes de uno a otro pero el mensaje puede ser interceptado por el enemigo entonces este mensaje le manda aquí a través del territorio enemigo el mensaje y el mensajero cae y lo peor es que este señor nunca sabe si su mensaje ha llegado o no este problema no tiene solución es imposible coordinar el ataque con probabilidad 1 entonces dicen bueno nos vamos a conformar con este esquema con este esquema que se se manda el mensaje y no sabe si ha llegado o no pero si a ti te llega un mensaje que te dice el día 24 de agosto pues tú a partir de entonces eres un fan del 24 de agosto y entonces tú todos los mensajeros que mandas son para el 24 de agosto si te llega otro mensajero y te dice el 3 de septiembre cambias de idea y a partir de entonces mandas todos tus mensajes con el 3 de septiembre ¿qué pasa al principio? tienes 4 generales con 4 ideas distintas la primera vez que uno le manda un mensaje a otro con éxito estos dos ya están ya están ya están coordinados ¿vale? y entonces estamos en un estado en el que hay 2 generales coordinados uno suelto y otro suelto hay 3 ideas en el aire la próxima vez que llegue un mensaje pueden pasar varias cosas si uno de estos dos señores de estos dos generales le manda un mensaje a este ya hay 3 que están con una misma idea y el otro descoordinado pero claro no lo saben y al final le puede ocurrir ahora por ejemplo que sea este el que le mande un mensaje al primero y se viene otra vez aquí y tenemos 2 y 2 entonces te puedes mover pero lo que nunca va a ocurrir es que cuando hay 2 ideas nunca va a aparecer en el aire otra tercera idea desde aquí nunca vas a saltar aquí entonces con este esquema llegarán a ponerse de acuerdo pues vamos a ir redando entonces es gracioso tener código Python tener un buen lenguaje para hacerte estas cosillas ¿no? que no sea muy engorroso luego poder dibujarte los grafos para lo bonito ¿no? por ahora va todo bien tiene ahí sus probabilidades y puede utilizar las mismas funciones que os he puesto antes para hacerme un camino aleatorio ¿no? entonces dependiendo me parece que he puesto que la probabilidad de que llegue el mensaje es un cuarto estará por ahí sí son 4 generales y probabilidad un cuarto ahí está el grafo camino aleatorio no sé qué vale oye no lo apago yo esto bueno y mientras sale esa entonces vamos a estudiarlo de forma matemática la cadena de Markov entonces se hace trabajando con una matriz de probabilidades de transición vamos a estudiar esa matriz de probabilidades de transición y entonces esa matriz de probabilidades de transición te dice cómo se cambia de un estado a otro en un solo paso cuando la vas elevando a distintas potencias es lo que te dice cómo se pasa de un estado a otro estado en n pasos si lo elevas a la séptima pues en 7 pasos aquí bueno tenéis otra animación donde entonces se queda parado un rato salta y ahí puede llegar al 4 o no podría volver aquí al 2,2 si llega a esta situación que os comenté y podría tardar mucho o tardar poco o podría no llegar nunca a llegar a un consenso a estar los 4 con la misma idea tenemos ahí la matriz de probabilidades y entonces esto lo que queremos hacer es elevarlo a una potencia entonces ya que Saje trabaja con variables simbólicas pues pensamos voy a hacer la matriz elevado a la variable simbólica y entonces me cojo la entrada de la matriz que me interesa bueno esto es una gracia de un alumno que a mí me gusta mucho pero voy pillado y entonces me dice m elevado a k no existe no se puede por lo menos oye el error es sensato ¿sabes? nos está diciendo honestamente eso no está implementado entonces pero es verdad que aunque te diga que no está implementado está hecho de muchas librerías Saje tiene muchas posibilidades cualquier programa esto es un lenguaje de programación yo puedo conseguirlo voy a intentarlo y entonces me ocurre que si la matriz es diagonalizable elevarlo a la potencia es muy fácil ¿no? me cojo la matriz es diagonalizable esta D es diagonal y D elevado a k lo hago yo con la gorra ¿no? entonces voy a ver si puedo entonces le digo que me haga la forma de Jordán para sacar la matriz diagonal ok y tira ¿vale? entonces veis que aunque no pueda pues esto es un CAS es un computer algebra system y tú le puedes animar le puedes enseñar etcétera nos hacemos ahora nuestras gráficas tan contentos esta es la probabilidad de que llegue desde el estado inicial de cuatro generales descoordinados al estado final y ahora podríamos hacer calcular probabilidades calcular la media calcular pero estas sumas simbólicas que debería funcionar como un cohete la suma de la probabilidad P pero os recuerdo lo que es es una expresión simbólica que es la probabilidad bueno lo tenía abajo es la probabilidad de que de que eso de que pasemos desde el estado inicial de cuatro generales descoordinados al estado final de todos coordinados en k pasos en k iteraciones y no sabe sumarlo y no sabe sumar eso que son un montón de exponenciales ahora yo cojo y juego un poco y aquí es donde mola que sea interactivo y entonces veo que cada uno de los piezas he cogido las piezas las sumo y las suma entonces aquí ya le ayudo con una función ya una vez he descubierto gracias a que es interactivo cuál es el problema le digo que me suma y cada uno de los cachos que me lo expanda la expresión simbólica la expanda en sumandos me coja cada sumando y cada sumando lo suma independientemente y luego que me lo sume ¿qué podría pasar? hombre si sumas una serie de este tipo podría ocurrir que esté sumando infinito menos infinito por eso no lo hace de oficio pero nosotros sabemos que todos esos números llevan exponenciales con un número menor que uno y van a sumar todas pues ahí podemos ayudarle con ese conocimiento que nosotros tenemos y él no tiene pero bueno siguiente estamos hablando de variables simbólicas oye ¿por qué no cojo la probabilidad p como variable simbólica y me hago que este p en vez de ser esta expresión simbólica que es una expresión simbólica de k y que ya tiene metida dentro la probabilidad p igual a un cuarto voy a hacer quiero lo mismo pero que esto dependa de p y de k entonces es una variable una matriz m que depende de la variable simbólica p y yo la quiero elevar a la k no puede no sabe diagonalizarlo porque me dice que el anillo en el que está que es el anillo este sería está en el anillo de expresiones simbólicas el anillo de expresiones simbólicas puede tener números reales es inexacto y no calcula la forma de Jordán pues lo intento le digo venga ahora házmelo con el anillo de polinomios y me dice que no está implementado y además fijaos este caso el error parece que está equivocado me dice root finding for this polynomial not implemented debería decirme la forma de Jordán no está definida ¿cuál es el problema? la forma de Jordán depende del polinomio característico me está dando una pista de que el problema está en el polinomio característico los errores informativos son la leche para quien está buscando y no sabe lo que quiere me pongo a factorizarlo y veo que tengo un problema ahí si no está implementado pero aquí me pongo a jugar y le digo defínete el anillo de polinomios en dos variables y en dos variables resulta que este polinomio sí me lo factoriza entonces cogiéndome los factores a pelo lo voy haciendo la matriz menos el autovalor la matriz menos el autovalor que son son aquí letras son variables simbólicas bueno son elementos del anillo de polinomios que he definido antes me voy sacando las filas de la matriz de paso me las pego todas juntas me saco una forma diagonal y tachán tachán bueno y vuelve a tener otro problema pero este es totalmente lógico la matriz esta que me he definido ahora tiene sus entradas la matriz esto viene de esta M que la he definido al final con entradas en el anillo de polinomios con entradas en el anillo de polinomios y lo estoy elevando una variable simbólica eso no está definido entonces aquí tenemos que que cambiar y quitar la variable esta que está en el anillo de polinomios y pasarla a una variable simbólica y ahí se nos deja elevarlo ¿vale? entonces aquí es donde está los problemas no hemos podido saltar de un área a otra eso ha venido muy bien pero en algún momento nos hemos chocado con que es distinto una variable simbólica de una variable del anillo de polinomios no es lo mismo hacer un cálculo en un anillo de polinomios o en otro anillo de polinomios sigue teniendo cosas muy chulas ¿no? como mola aquí ¿sabes? para cada factor del polinomio característico sustituye x por la matriz y me coges el kernel mola ¿no? pero cuidado o sea es un poquito frágil con estas cosas si el q igual a t lo sustituyes de aquí me parece no rulaba ¿sabes? es un poquito delicado bueno ¿se nos va? bueno pues entonces luego os cuento aquí si os bajáis la hoja os cuento otros ejemplos que me hago con la exponencial etcétera os he contado un poco las conclusiones que tenía y entonces bueno se integra todo este software yo creo que es lo mejor que se puede hacer para integrar todo este software que es intentar hacer SAGE y si SAGE no funciona pues vamos a intentar arreglarlo ¿no? tenemos todas estas librerías son súper potentes hacen muchas cosas que no hacen ni matemática ni matlab ni ninguno de los demás pero es verdad que están un poco disgregadas a veces pues para saltarlos hay que hacer esto si comparo SAGE con estos programas pues bueno ya veis que al final es una cosa de en qué áreas es uno más fuerte RStudio también tiene su navegador y tiene una comunidad muy potente en estadística ¿no? ya os digo yo que sé os he puesto aquí mis opiniones que no valen no valen tampoco mucho ¿no? entonces para numérico es verdad que SAGE no es la mejor opción en mi opinión para numérico es mejor ir con ePython y SciPy porque te mete real numbers y te mete cosas que hacen los cálculos más lentos y no aporta nada ¿no? pero bueno y comparando con estos programas pues es que solamente por ser software libre ya tiene una serie de ventajas y solamente por usar Python tiene otra serie de ventajas por ejemplo aquí hemos visto errores ilustrativos hemos visto decoradores hemos visto Zyton son cosas que que de verdad se notan pero ser software libre bueno es que es eso lo puedes te puedes instalar tu servidor lo puedes embeber en cualquier página web es modular si tu cálculo te mola te coges te partes SAGE te quedas con las piezas que te interesan y esto sabes cuando damos clase para mi esto es crucial o sea a nosotros nos regalan las licencias de MATLAB etcétera pero a nuestros alumnos se las regalan mientras son estudiantes y luego cuando se van a las empresas les cobran 3000 pavos ¿no ves? ¿cómo no les enseñamos esto? que hace todo todo lo que se hace en el grado en matemáticas se hace con SAGE dos páginas de links preguntas una ya la has contestado que no me voy a hacer que era sobre las cuatro N's ¿no? a ver hasta cuánto cubría para recorrer por ejemplo de magma ¿qué ha hecho de magma? pues me pillas me has pillado yo no sé yo no sé lo que es magma nunca lo he visto nunca lo he tenido pero sé que por ejemplo William Stein es el que le tiene el ojo más echado porque él usaba magma y él empezó SAGE siempre pensando en magma buscó Python porque se parecía más o menos yo creo que te puedo responder porque sí que he leído algunos comentarios de William Stein y me parece que lo que él dice es que ahora mismo en funcionalidad SAGE no está detrás de magma pero es verdad que hay cálculos que magma los hace muchísimo más rápido además él dice que no sabe muy bien qué es lo que tiene magma pero está mejor que todo lo demás en cuestión de velocidad que hace basado en estructuras matemáticas de muy bajo nivel y que permite definir a partir de allí todas las estructuras y en particular en teoría de grupos que es una cosa que en general la gente no sabe pero que es muy importante la computación ahí en este campo el magma lo hace muy bien entonces otra pregunta sobre procesamiento de imágenes ¿qué tiene? pues está incluido el PIL está todo SciPy y tienen también incluido el Python Imaging Library y yo la verdad el PIL sí o sea dices para procesamiento sí pues están esos paquetes dentro o sea entonces te va a costar básicamente lo mismo que te costaría en SciPy si es verdad que si solo vais a usar procesamiento de imágenes con SciPy y con el PIL vete al IPython Notebook si vas a usar eso y además alguna de las cosas que tiene SAGE que no tiene el otro pues bueno no te va a doler no te va a doler bueno hay algunos proyectos van sacando proyectos por ejemplo en Francia hay un grupo de investigación que lo usa esto un montón este grupo SAGE con Minad William Stein ha sacado bastante dinero de National Science Foundation y luego ya te digo sabes que siempre por ahora están aguantando con eso han conseguido hacer todo esto hay un montón de profesores que bueno a mí me pagaban el salario a otros le siguen pagando y dedican tiempo a esto y de ahí sale un poco el tiempo de calidad pero ya te digo que un poco la apuesta es este este cloud que tiene tanto SAGE como IPython y la idea entonces es que un montón de gente vaya allí haga allí sus cuentas los comparta etcétera y que tiene infraestructura escala bien lo han pensado mucho sabes como diseñar la arquitectura y entonces empezar a cobrar por los usos avanzados a lo mejor poner publicidad a los usos gratuitos y que todo el dinero absolutamente todo el dinero vaya a la fundación SAGE ¿se garantizan que lo fundamental lo básico cumple de tener acción más gratis? sí 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 o sea hay que decir que solamente es verdad que a lo mejor en el interfaz hay algo que tú no puedes coger e instalarte un SAGE Cloud eso es verdad pero todos los cálculos cuando tú tocas la línea de comandos siempre va a salir el resultado o sea solamente es verdad yo no he visto el código de SAGE Cloud pero sí que está nos han garantizado y además hay mucha gente por ejemplo estos franceses que son también defensores del software libre que vamos le comen la cabeza bocados como se le ocurra meter funcionalidad y no publicarla además no podría tampoco por licencia bueno pero no es afero GPL o sea que podrías meter funcionalidad escondida en la página web es Python 2 y vamos queda camino desde que alguien se pueda plantear pasar esto a Python 3 en cuenta que con todas las dependencias tendrían que pasar todas estas a Python 2 yo he llegado 5 minutos tarde y he entendido que hay un preprocesado previo para coger ese código que no es Python se parece pero no es Python y generar Python al final entonces se puede paquetar en un programa más grande y publicarlo o algo así o necesitas tener todo el mensaje entero instalado el preparser es súper chorra o sea creo que es una funcioncilla con unas pocas líneas dentro de lo que es ePython porque por dentro lleva unas funciones que tú puedes preprocesar en la entrada antes de calcular si es verdad que el notebook de Saje es anterior al de ePython y luego cuando salió el de ePython si que hubo bastante revuelo en la lista de Saje hablando de reescribirlo de aprovechar partes y para el cell server si que se han reescrito partes luego para la segunda parte de la respuesta es que mira tiene aquí este import get systems entonces tú le dices get systems de xm de lo que sea y le pones la línea y te dice que es lo que estás usando entonces dependiendo pues aquí por ejemplo para el último este de aquí que era una cosa así como más pues es solo singular cuando estoy aquí si lo cuido un poco probablemente podría sobrevivir sin todas ellas pero si mezclo variables simbólicas factorización de polinomios una exponencial simbólica que al final no me ha dado tiempo a contarlo o esta historia así para la forma de Jordán en una sola línea pues se va a utilizar varios sistemas normalmente con un poco de cuidado podrás reducirlo y quedarte solo con lo que tú quieras y si está documentado hay ejemplos y lo he visto lo he visto hace otras veces una cosa como veis un poco con la evolución que está teniendo y Python últimamente que está avanzando mucho ¿cómo ves la relación que va a haber entre los dos proyectos? ¿piensas que van a tirar por dos cambios totalmente diferentes o va a haber un poco de base? hombre sí parece que eso que y Python es la mejor opción dentro del cálculo científico pues y Python es para la gente que haga numérico entonces si tú estás en el mundo numérico la verdad es que esa gente tiene pocas necesidades de álgebra de grafos simbólico y cuando ya tengas unas necesidades más sofisticadas o tengas que saltar de un área a otra y tal pues ahí seguirá Saje es probable que ni Python si no está allá pues empiecen a meter sine pi y algunas cositas de simbólico poco a poco pero eso siempre adaptado a las necesidades de cálculo simbólico de la gente que hace ecuaciones en derivadas parciales etcétera y esa será un poco la división que yo creía que yo pienso que que puede ocurrir ¿no? o sea que aquí pues si tienes que hacer estas cosas cálculo numérico ecuaciones diferenciales etcétera y tal lo que te añade Saje a veces estorba a veces hace tu cálculo más lento a veces hace el error un poco más escondido entonces si solo necesitas esto no te metas ¿más preguntas? dime, dime ¿en cuanto al futuro habrá cooperaciones? eso no lo sé la verdad es que no he tenido contacto sí que miré su página web muy interesante pero no, no sé o sea tampoco se puede plantear ahora reescribir reescribirlo todo ¿no? o sea no sé si Julio Vía llega hace unos años pues sabría si otra cosa pero ahora realmente teniendo Zayton y tal todo el flujo de trabajo etcétera y es que Python bueno no he visto Julia pero es que Python tiene una cosa es que se lee o sea es decir vale que no sepas escribirlo ¿sabes? pero cualquiera lo coge y lo lee eso vale oro pues nada eso os he dejado colgadas las he pedido que cuelguen las charlas ahí hay un montón de páginas de links y el código entonces está lleno de numeritos de esos y alguna cosa que os interesa en concreto me decís velocidad y tal pues están por ahí un par de links que a mí me gustan o no sé qué ya buscáis por ahí va ¿sabes?